Sí, muy buenos días, tengan todos, hoy es viernes 22 de julio del año 2020 y este es el programa de prisa por la mañana. ¿Qué vende de prisa por la mañana? Son las 4 o 22 minutos, échale azúcar al café. Saludos para Selena Pérez, Antony Pérez y Genesis Pérez en el brón, Rafael El Tiempo. Y es que la temperatura amanece de los 71, va a subir a las 93, seguimos con la hora de calor. Bueno, señoras y señores, el equipo de los Yankees perdieron dos juegos en el día de ayer. Señoras y señores, que ahora les dejamos a uno de los buenos, a los buenos grandes, Lolo. Buen día, Happy Friday para todos, Happy Friday. Los Mets juegan hoy, saludos, Daisy Mendoza y toda esa gente por allá. Gracias, Happy Friday. Bien, señores, seguimos sugeriendo que se sigan protegiendo, que se sigan cubriendo sus rostros y usen su mascarilla en todo momento, en todo lugar. Nosotros aquí, sin más, desde el brón, se les sumó Rafael El Tiempo, que va a ser Happy Friday. Bye, bye.